Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo vídeo Atentos porque el nuevo juego de Bluepoint para Playstation 5 se ha hablado muchísimo Y atentos porque podría haberse mostrado, se ha filtrado básicamente en un vídeo de Playstation Malasia Y diréis Prieto, ¿cómo es posible esto? Pues sí, a través del LinkedIn y a través de todo esto lo podréis ver en el primer enlace en la fuente de la descripción Es un vídeo filtrado, por lo tanto no lo podemos poner en pantalla Pero ya sabéis, el continuo silencio de Sony sobre sus nuevas producciones Pues está aumentando enormemente las expectativas de los jugadores, las ganas de un nuevo evento Y sobre todo, pues los fans, los más acérrimos, buscan pistas, posibles pistas Incluso donde difícilmente las puede haber Un ejemplo de esto es un confuso vídeo de Playstation Malasia Que como os digo lo podréis ver en el primer enlace en la descripción donde pone fuente en nuestra página web En la cual algunas personas creen haber identificado referencias al nuevo juego de Bluepoint Recientemente el ministro de Malasia, Gobind Singh Deo, visitó las oficinas de Playstation Studios Malasia En un evento oficial que representó una ocasión importante para la división de la compañía en ese lugar Se publicó un vídeo del evento en LinkedIn y además de las imágenes de la visita y algunas entrevistas Es posible ver también algunos fragmentos de videojuegos con elementos como Concept Arts y otras cositas Es difícil identificar de qué tratan algunos de los elementos visibles en el vídeo Yo he estado mirándolo muchas veces Pero en un momento particular hay como donde podría esconderse el nuevo juego de Bluepoint Games Alrededor del segundo 24, después del inicio del vídeo Se pueden ver algunos artworks que podrían estar en línea Con lo que ha surgido sobre la nueva producción del equipo responsable de los remakes de Demon's Souls Y Shadow of the Colossus Algunos fans han notado que el estilo y la ambientación podrían estar cerca de lo que debería caracterizar el juego en cuestión Se trata solo de dibujos preparatorios actualmente difíciles de asociar a cualquier juego Pero esto no ha impedido a los fans a construir una teoría La conexión entre la americana Bluepoint y Playstation Malasia no está clara Pero la idea es que el vídeo pueda reunir elementos relacionados con nuevas producciones de Playstation Studios en general Recordad que Bluepoint Games no ha difundido ninguna información sobre su nuevo juego Desde el lanzamiento de Demon's Souls, ocurrido en 2020, como título de lanzamiento de Playstation 5 Y los tiempos podrían ser maduros para una presentación Pero hasta que Sony decida mostrar algo de sus producciones first party de Playstation Studios Pues hay que seguir con esta rumorología Así que ahí lo tenéis, echadle un vistacillo y comentadme que quiero saber vuestra opinión ¡Chao, chao!